En medio de la polémica desatada por la película La Casa Rosada, filmada por un director ayacuchano, analizamos el contexto del premiado film y el debate y confusiones que se han suscitado en su entorno. Mañana mismo nos vamos a Lima. Antes de que algo mal no suceda. ¡Alto! Estamos en una guerra. Nosotros no nos importa tus hijos. ¡Papá! Y no es de Sabrián Mendoza Torres, señor. ¡Vamos, la mierda! ¡Vamos, la mierda! Filmada íntegramente en Ayacucho. La película póstuma del director Palito Ortega Matute, La Casa Rosada, retrata la historia de un profesor universitario acusado de ser parte de Sendero Luminoso, por lo que es secuestrado y torturado al interior de La Casa Rosada en la búsqueda incansable de sus hijos por encontrarlo. Es la patria, ¿dónde estás? Testigo. Yo, 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 yo soy testigo. Una trama que reconstruye una parte de nuestro pasado reciente. Demencia y exceso cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en su lucha contra la demencia criminal de Sendero Luminoso. Sin embargo, en medio del éxito de esta apremiada película, la polémica actriz y reciente opinóloga Karina Calmer, fiel a su estilo, salió al frente con esta crítica hacia la película peruana. No vayan a ver esta película. No cuenta la historia de lo que fue el terrorismo, sino al revés. Los que hemos vivido esta terrible parte de nuestra historia debemos exigir a los medios que no promuevan la apología. Como peruanos, somos responsables. Hecho que no solo trajo diversas críticas a Calmer, sino que propició una avalancha de asistentes a la sala de cine. Yo puedo dar fe de que lo que cuenta esa película es cierto, porque en este programa, hace exactamente un año, viajamos a Ayacucho para conocer cuál había sido la verdad de la masacre de los cabitos. Y lo que cuenta la película es exactamente lo mismo que nos contaron a nosotros las madres de todos esos jóvenes de 14, 15, 16 años que en esa época fueron sacados de sus casas y simplemente desaparecidos, torturados, asesinados, y luego incinerados en el horno que se ve ahí en la imagen, en la pampa del cuartel Los Cabitos de Ayacucho. Pero si sus críticas no fueron suficientes, Karine Calmet confundió al director ayacuchano con el cantante argentino Ramón Bautista Ortega, también conocido como Palito. No quiere decir que la película sea pro-terrorista, porque no lo es en absoluto. Esa es la realidad que se vivió en esos años terribles y sangrientos en Ayacucho. La Casa Rosada ha ganado diversos premios que van desde Mejor Actor, Mejor Dirección de Arte y Mejor Director en festivales de países como España y Argentina. Es que la historia de un país hay que conocerla completa para no volverla a repetir.